Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí estoy en un nuevo vídeo como cada lunes Estamos aquí para hablar de un top 5, en este caso de la Liga Santander Y les adelanto a todos los amigos latinoamericanos Que han sido unos meses guays, hablando de ligas de Sudamérica sobre todo También alguna, no sé si ha llegado a entrar de Centroamérica, creo que no, pero ya hablaremos de ellas Lo que pasa es que llega septiembre, llegan las grandes ligas Y llega mi liga favorita, la Liga Santander Y por eso, en cuanto he podido, tenía que hacer el top 5 de las camisetas que más me gustan Además este año lo vamos a hacer esta temporada con calma Lo vamos a hacer poco a poco, vamos a hablar bien y vamos a desgranar todas las equipaciones Para empezar, los lunes habrá top 5, pero va a ser un top 5 de camisetas locales La semana que viene, visitantes La siguiente semana será alternativas La siguiente semana será las camisetas más feas Y la última semana ya, serán las mejores camisetas ya, el top definitivo Contando locales, visitantes y alternativas 5 vídeos de cada liga, vale, a partir de ahora La Liga Santander, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Premier Las grandes ligas europeas, vamos a hacerlas con calma Y además, todos los sábados va a haber vídeo analizando las 20 camisetas Empezaremos este fin de semana con las de la Liga, vale Las 20 camisetas locales Siguiente fin de semana, siguiente sábado, las visitantes Y el tercero ya, las alternativas Todo esto es por vosotros, también por mí, porque me encanta verlas Así que, un buen like, una suscripción Activa la campanita Dejadme en comentarios de estas 5 cuál es la que más os gusta Y ahora sin más, comenzamos Y comenzamos en el quinto puesto hablando de la equipación de la Sociedad Deportiva Huesca Una equipación que, bueno, no es nada del otro mundo Pero a mí es un equipo que me gusta mucho Le tengo cariño, me gustan sus colores Y además me gusta que metan aquí esta cruz Me recuerdo un poco al Parma Que el Huesca he utilizado a veces en su segunda equipación Que suele ser blanca con la cruz esta que creo es de San Jorge en rojo En este caso lo utilizan para la primera equipación Y creo que queda bastante bien Además la cruz, en la parte esa más granate Tiene como un grabado y queda guay No es una camiseta que creo que me compre De hecho no la metí en el vídeo que os dejo por aquí De camisetas que me compraré Pero bueno, es una camiseta que aún así me gusta Y que para estar en el quinto puesto creo que no está nada mal Otra camiseta que no metí Pero sí que pasamos un poquito de puntillas Fue la del Valencia Creo que Puma está haciendo un gran trabajo Y en este caso nos trae una camiseta bastante simple Toda en blanco Con pretinas y cuello en negro Pero la gracia de esta camiseta Aparte de ese diseño tan básico que a mí sí que me gusta Residen que tiene como un pequeño grabado Un pequeño patrón en la camiseta Vosotros no lo vais a apreciar bien En estas fotos no se aprecia bien Pero si podéis ver algún partido del Valencia Y os podéis fijar Os vais a dar cuenta de que la camiseta tiene así como Es que no sé cómo explicarlo Pero no llegan a ser rombos Pero sí que tiene como líneas que se van uniendo Y la verdad es que queda una camiseta muy bonita De hecho aquí os dejo el vídeo de las filtraciones Donde creo que sí que hablamos un poquito más en profundidad de esta idea Y nada, como digo, para mí La primera equipación del Valencia Pese a que es un poquito básica Está en el puesto número 4 Me va allá de bronce para otra equipación Que tampoco me voy a comprar O que no tengo pensado comprarme Lo mismo al final sí que cae Y que hablamos de puntillas un poco en el vídeo de camisetas Que me compraré Es la primera equipación del Deportivo Alavés Que él me está haciendo unas equipaciones muy retros De hecho la segunda a mí me flipa Y en este caso la primera también encontramos Una camiseta retro, como digo Y sin olvidar las raíces del conjunto vasco Camiseta con líneas azules, ¿vale? Muy básica Pero lo que le llama la atención a esta camiseta Es el cuello Me flipa el cuello Y como digo, si la publicidad se la quitásemos Sería una camiseta mucho mejor, mucho más bonita Pero bueno, el dinero es el dinero Y es lo que hay Aún así la camiseta de Alavés para mí Medalla de bronce muy merecida En el segundo puesto tenemos la primera equipación Del Atlético de Madrid Me parece brutal, de verdad Sabéis que a mí los bastones estos como a brochazos No me terminan de convencer del todo Pero bueno, el tamaño está bien Y sobre todo ese cuello es brutal O sea, la verdad es que ese cuello me encanta O sea, me flipa Súper elegante, súper estético Queda bien Las líneas no están mal No están mal Me gustaban más del año pasado Pero con ese cuello Con esa combinación azul, blanco y rojo La primera equipación del Atlético de Madrid Tenía que estar en el podium Y en este caso, medalla de plata Y en el número uno Como ya hablamos en el vídeo De las camisetas que me compraré Tiene que estar la equipación de la Real Sociedad Me flipa, de verdad El trabajo que ha hecho Macron Tamaño de los bastones está bien El color de los bastones es azul Me encanta Atrás se le mete La línea está fina Entre medias Como para distinguirlas un poquito Las pretinas y el cuello Están muy, muy bien aprovechadas Con el blanco Con el azul Genial Lo que ya os dije Que me chirreaba un poquito No sé si lo vais a ver bien En el escudo Hay como una R y una S Con poca opacidad Para mí eso me sobra Pero aún así La camiseta es una auténtica delicia La estáis viendo sin publicidad Espero que no venga una publicidad Arruinarla Y si no intentaremos conseguirla Por cualquier medio Sin publicidad Porque de verdad Estoy súper enamorado De esta camiseta Para mí de las mejores De los últimos años De la Liga Santander Desde luego las mejores Si no la mejor De la Real Sociedad En la última década Ya las analizaremos Y estoy súper contento Como digo en el trabajo de Macron Una marca que a mí me encanta Y que creo que está Un poquito infravalorada Y por eso Con todos los motivos que había La primera equipación De la Real Sociedad Tenía que estar en el número uno Así como chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que podéis dejar Un like Suscribiros al canal Activar la campanita Que es muy importante Y dejadme en comentarios Cuál es vuestra equipación Favorita de la Liga Santander Locales De momento locales Lo que queráis Top 5, top 3 Solo una Decide aquí Cuáles han sido las mejores Lo dejo a vuestra elección Atentos a los comentarios Atentos a la semana que viene Que comentaremos Las equipaciones visitantes Y así sin más Pues nada Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar El último top 5 que hicimos De una liga sudamericana En este caso Venezuela Y nada Que muchísimas gracias por estar ahí Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós